hola amigos bienvenidos a la u es tu casa cómo están cómo van espero y esperamos como siempre que sus familias y ustedes estén llenos de salud con mucha energía y sobre todo mucha paz y mucho amor dentro de sus casas negrito gracias otra vez por recibirnos desde tu casa mi hermano siempre bienvenidos bienvenidos a la u es tu casa un nuevo programa cada vez más cercano y ya cada vez estamos saliendo cómo te fue en cucuta no pues deliciosos imagínate estuve pues fui en esta semana de receso estuve con mi familia yo soy de allá pero ahí fue cuando llamé al negro y dije oiga hagamos el programa también desde acá y me fui a recorrer cúcuta cúcuta tiene sectores bellísimos cuando igual no siempre habla belleza de ciudad yo amo mi ciudad amo cucuta el cúcuta deportivo también vamos flujos pero lo hago y estuvimos bueno estuvimos en la casa general santander estuvimos en el parque de banderas donde queda el estadio general santander estuvimos también en el malecón se llama el malecón que es la avenida libertadores que atraviesa todo cúcuta prácticamente pues muy buen sector de cúcuta estuvimos allá y bueno pues feliz y qué rico que puede por lo menos compartirles un poquito de esa experiencia que tuve allá así es mi andro bueno pues esperamos que los próximos programas vamos a estar en diferentes ocasiones y mostrarles lo mejor de la cultura de todo el país mi andro un invitado muy especial para nuestra primera sección estamos hablando del docente de bienestar universitario la universidad de la gran colombia juan carlos acevedo profesor de artes artes plásticas y bueno andro una característica muy especial que tiene el profesor juan carlos es la creación en realidad virtual no en la universidad lo ha dotado con todas las herramientas para que pueda pasarle a los estudiantes ese conocimiento virtual como se pinta de una forma virtual cuando uno lo ve es cuando uno dice guau es impresionante aquí está con nosotros juan carlos bienvenido a la uve es tu casa hola soy juan carlos acevedo soy docente de bienestar universitario soy la persona encargada de dirigir las selectivas libres de dibujo y artes plásticas acompáñenos y y y Gracias por ver el video. 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 Y... Para toda la información de la Universidad de la Gran Colombia. Ingresen a... www.ugc.edu. O... ... 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